Chicos, Free Fire nos podrá como opción cuatro skins para que nosotros votemos por cual queremos gratis ¿Te imaginas que no gane el criminal verde? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo no conozco, yo nunca he jugado contra un criminal verde, jamás, jamás he jugado contra un criminal verde Yo lo tengo, yo lo tengo, yo nunca he jugado contra un criminal verde Así que amigos, creo que el criminal verde vuelve y lo mejor es que es gratis Ok, el criminal verde será el regalo para mundial, es decir, probablemente no sé si en otras regiones vayan a contar los votos Es decir, no sé si los votos de Indonesia, de Vietnam, de África, de Europa cuenten como global para todo No creo No realmente, yo nunca he visto que vendan los criminales en otras regiones después de que salieron Recuerden, existe el criminal verde, el criminal amarillo, el criminal azul, el criminal morado y el criminal rojo Pero lo que Garena va a hacer será ponernos a este cabeza de Mazapá en la votación ¿Qué? ¿Qué? Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy amigos voy a jugar una partida con el criminal verde, el cabeza de lechuga, el cuerpo de aguacate, el gordo de limón A ver